Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dan, bienvenidos a mi canal. Vamos a jugar hoy a... ¿Qué creen? Dead by Daylight. Hoy les traigo una partida como Claudette Morel, que vamos a estrenarla hoy en el canal, y vamos a jugar con el Grave de Asesino. Ya saben que este asesino en el video pasado se me dio fatal, así que vamos a ver cómo quedó. Bueno, sin más que decir, los dejo con estas dos partidas. Les hice con mucho cariño para ustedes, que las disfruten mucho. Nos vemos la próxima. Un saludo. Pose de Asfixia, la finca Macmillan con Claudette Morel. A ver, aquí tenemos un gancho y una vez lo quitamos, traigo caja de herramientas. Y un JEC también con caja de herramientas, así que vamos a darle con uno o dos ganchos para que avance rápido. Vamos. Con cuidado, a ver si vemos por ahí al asesino. Está reparando este de aquí. Por la parte de atrás para no encontrarnos de frente al asesino. Uh, está siguiendo a alguien ahí. Ahí se está. Perdido. ¿Ya? ¿Dónde andas? No lo veo, quiero llamar su atención Pero no lo veo Se va para allá atrás Venga Igual si lo curábamos cerca Iba a escuchar la curación Y iba a venir a por acá Vamos a destruir este A ver si nos alcanza la caja Creo que sí, ¿eh? Bien, nos quedó poquita No le veo ¿Dónde vienes? Se fue para allá Allá va, mira Venga, pues vámonos por acá A ver, ¿qué más hay aquí? No hay trampa Otra vez Otra vez A ver Aquí hay un gancho o un motor Ok Acaba de pasar por aquí A ver si nos da tiempo Bien Uno menos Lo dije, hija No te ves nada en la oscuridad Estás rota para esconderte Rota A ver cuando le sacan un atondo negro Están desactivando trampas y todo Bien Ah, no puede ser Viene corriendo para acá Seguro Bien Va siguiendo a alguien Perfecto Por aquí debe estar una puerta Bueno Por aquí vi que había una Solo que no sé bien En qué dirección está Allá está De aquí la veo Allá está No, amigo Se lo lleva Y piso otra trampa por allá ¿Me salvaron o qué hizo? No lo veo ya ¿Dónde está la trampa? Vamos a correr a la salida Y se logró escapar Corre Ahí están todos Vamos Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido No hay trampas No hay trampas ni nada Bien Nos curamos Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta 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 Su madre Lo siento por el amigo que quedó Pero ya estaba herido Ni siquiera podía intentarlo Apenas logramos alcanzar el rombo 11.000 puntos Un equipo equilibrado Ni modo Nuestro amigo Nuestro amigo se tuvo que sacrificar Se va a quedar a jugar con él No tiene ganchos ahí ¿Por qué no lo se lo lleva? Creo que sí está saboteado Corre, 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 corre Sí, la libras, la libras Bien Perfecto Bueno, aquí está Nos ganó Tachi hizo más que nosotros Para esa escapada Le dio 5.000 puntos Creo que en la partida hizo más Perfecto Bueno amigos Nos vemos en la próxima Un saludo Hola a todos Torre de carbón La finca McMillan Con el grave A ver qué tal La última vez no se me dio bien Este asesino Espero que esta vez Me vaya mejor No soy muy bueno con asesinos Así que Ahí vamos aprendiendo juntos Ahí está Perfecto Dos Uno fuera Y otro desconectado Hola Jake No 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 va a ser una buena partida Esta Desgraciadamente Nada más vamos contra dos Hola Hola A la izquierda Vamos contra dos Corre amiga Corre Amiga Corre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Viste por acá? ¿Corriste por aquí? ¿Sigues por aquí? No te veo, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde te metiste? No, no está aquí ya. ¿Cree yo ver algo por allá? ¿No? ¿Nada? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Tampoco. Ya se curó dos veces. Ahora si le dejo a Jake ese motor Derecha Bien Que malo soy Ah no puedo cambiar por ahí Bien te veo Te veo Bien lo haces bien ¿Hasta cuánto vas a aguantar? Bien vamos A ver Sigue Perfecto Adiós Bueno Faltaron compañeros igual No creo que hubiera matado a todos con el Grey Me falta práctica Pero pues Hubiera sido más interesante Con más Ni hablar Así tocan las partidas y la gente se desconecta y se va Es lo que pasa en el juego online Vamos a ver Creo que ni me alcanzó para poder alcanzar un rombo Pues no Llegamos a por lo menos a reglamentario para no perder uno Así que Digamos que fue una anulada Bueno nos vemos amigos en la que sigue Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video